les mando mil abrazos pero sobre todo desde su salud yo soy enrique hernández y todos los días entro a través de los diversos dispositivos móviles y también por las redes sociales y bueno después del terror que ocasionó el sismo ahora nos vamos con el otro terror la inseguridad allá en cuacalco cinco personas y un perro fueron asesinados una llamada anónima se recibió al centro de emergencias en la cual se reportó una riña y disparos al interior del domicilio ubicado en la calle de almendros ubicada en las plazas en la de emergencia se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos los paramédicos encontraron cuatro hombres y una mujer muertos en el lugar y trasladaron a la herida a un hospital de inmediato simplemente un fuerte operativo en la colonia en el que participaron 10 patrullas y 10 motopatrullas informó el titular de seguridad pública de ese municipio porque la noticia tiene que estar ya en la palma de su mano enrique hernández regresándonos un poquito al temblor bueno damme mora nos ha preparado una nota en torno a la gente que sin ningún interés acuden a ayudar sus manos no sirven para levantar escombros pero sí para reanimar cuerpos cansados y quitar todo ese dolor provocado por una larga jornada en busca de atrapados en derrumbes han venido policías vinieron de los soldados que tenían muchos problemas en la espalda este el público en general rescatistas también dejó un paraíso cancún con el único fin de trasladarse a la ciudad de méxico y ayudar a aliviar con sus manos a todos aquellos rescatistas y personas que estuvieran pensadas por la situación que se vivió durante el temblor voy a ser sincera contigo yo tengo una hija de 20 años ella está estudiando para periodismo en amsterdam yo ahorita estoy estudiando en cancún en la escuela entonces mi hija me dijo que estaba muy triste por la situación de acá y yo no sabía de qué forma ayudar entonces pues agarre un vuelo me vine para acá y me vine a apoyar a la gente porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó dafne mora no cabe duda que también los animalitos en el sismo de 7.1 grados también fueron damnificados hay algunos que andan literalmente en la calle vagando ellos no son héroes de personas pero si salvaron al gordo un perro que encontraron en xochimilco al cual llevaron a álvaro bregón para encontrarle un dueño en san gregorio estaba en los mejores amigos del hombre se convirtieron también en víctimas del temblor al quedar damnificados por ello varias personas y asociaciones se han dado la tarea de salvar a todos aquellos perros sin dueño porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó dafne mora en la llamada zona cero también alejandro fernández nos ha preparado una nota en torno a los cuerpos que sacan todos los días dos cuerpos más fueron rescatados esta madrugada entre los escombros del edificio de álvaro bregón 286 en la colonia roma norte por lo que suman 40 hallados en las oficinas que colapsaron ante el sismo de 7.1 grados del martes 19 de septiembre los cuerpos fueron recuperados por los rescatistas alrededor de las 5 de la mañana y fueron retirados por una unidad de servicios periciales previo al rescate unas 150 personas se reunieron en el lugar para rezar por las víctimas que murieron el derrumbe cerca de las seis y media de la mañana los brigadistas suspendieron los trabajos de rescate debido a las condiciones que enfrentaban porque la información tiene que estar en la palma de tu mano alejandro fernández en los últimos dos meses la colonia guerrero se ha teñido de sangre y cabe recordar que el fin de semana hubo una persona maneteada y embolsada veamos la nota la percepción de inseguridad desde 2015 se ha grabado especialmente en la zona centro de la capital y en la colonia guerrero la situación es seria en los últimos dos meses simplemente siete homicidios en modo de ejecución se han perpetrado donde dos mujeres y un menor se suman a la creciente estadística de víctimas de un crimen organizado que no existe según el jefe de gobierno los grupos delictivos han tomado control no solamente en el arcomenudeo sino en extorsión secuestro pago de piso asaltos a negocios etcétera al menos dos de estos grupos tienen en el terror a la colonia guerrero la responsabilidad de la seguridad debiera ser de la delegación en conjunto con el gobierno central pero como son de partidos contrarios se ponen el pie a costa de la vida de los habitantes de la zona porque la información tiene que estar en la palma de tu mano alejandro fernández ariana tapia nos da consejos en torno al espiritual y también para saber más de los ángeles hola qué tal angelitos terrenales soy ariana tapia angelóloga y life coach en esta ocasión te voy a compartir sencillos tips para regresar a tu vida cotidiana a tu vida normal después de los lamentables acontecimientos que se dieron lugar en la ciudad de méxico cuernabaca puebla otros municipios a raíz de este terremoto del 19 de septiembre de 2017 seguramente ya escuchaste el término estrés postraumático y es que muchos de nosotros todavía lo estamos viviendo se puede manifestar todavía con nerviosismo miedo para entrar a lugares cerrados por supuesto subir escaleras a pisos elevados y también a entrar en elevadores pudieras estarte despertando todavía entre 2 y 3 de la mañana o 5 de la mañana durmiendo por espacio de 4 horas este puede ser otro de los síntomas y por supuesto tener muchísimo miedo de que tus hijos regresen a la escuela primero que nada recuerda que hay un documento que avala todos los edificios que no tienen daño estructural por lo tanto es muy importante que estés atento de que el colegio de tus hijos y por supuesto tu oficina tu lugar de trabajo te presente este documento otra de las cosas muy importantes es que vayas regresando a tu vida cotidiana de forma normal recuerda que la ayuda se sigue necesitando así que dentro de tus posibilidades continúa enviando víveres ropa medicamentos y por supuesto orando por toda la gente que todavía se encuentra rescatando este trabajo aún no termina regresa poco a poco a la cotidianidad confía en el proceso de la vida continúa con una actitud más positiva porque estoy segura de que esto te enseñó que la vida realmente hay que disfrutarla convive abraza a los que amas cierra círculos deja de perder el tiempo en rencores y sobre todo dedícate a disfrutar los ángeles siempre te acompañan en este proceso tan difícil el divino arcángel Uriel y el divino arcángel Miguel te pueden ayudar a recobrar la fuerza y la confianza para que enfrentes la vida nuevamente con amor y sobre todo con optimismo mucha luz para la madre tierra somos guerreros somos magos somos maestros hasta la próxima que dios te bendiga hasta pronto namasté mucha gente me ha dicho que quiere cuando muera echar sus cenizas al mar es importante que sepas que en muchas tradiciones antiguas así despedían a sus seres queridos para que tú no contamines el mar es importante que sean una urna ecológica biodegradable especial para ello esta urna es de sal y se deshace en siete minutos una vez que toque el agua de esa forma tu ser querido de veras va a poder llegar al fondo del mar y poderse fundir con la eternidad yo muero para que algo más viva regreso mis cenizas a la tierra y al mar en profunda gratitud namasté porque se tiene que estar informado también de manera sintetizada estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas este fin de semana reanudaron actividades foros y estadios de fútbol luego de haber acreditado el dictamen de seguridad estructural emitido por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba anunció que regresarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 115 millones de pesos los cuales pedirán que sean destinados a la reconstrucción y apoyo de los damnificados del sismo del 7 y 19 de septiembre Dafne Mora nos da cuenta en torno a las noticias internacionales Gracias Enrique, bueno pues te comento que la Organización Internacional de Policía Internacional, la Interpol aprobó la incorporación de Palestina como un nuevo miembro de la mayor organización de policía internacional durante la Asamblea General que se realiza en Pekín También te comento que Rex Tylerson, el secretario de Estado de Estados Unidos indicó que altos responsables están en contacto con el líder norcoreano para evaluar un posible diálogo Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero Lo que no tiene es su pasaporte y visa Así llegó a Visas HD donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura como Juan Visas HD Alejandro Fernández también nos tiene todo acerca de las notas rojas La autopista México-Puebla estuvo cerrada por varias horas en ambos sentidos a la altura del kilómetro 150 más 260 Luego de que una pipa cargada con gas LP se impactara contra un muro de contención provocó un incendio que alcanzó a dos vehículos más Del incidente registrado a la altura de la comunidad de San Germán y Meocotitlán del municipio de Acajete, Puebla Solo se reportó una persona lesionada, informó la Policía Federal Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández El equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surja porque usted se lo merece Tiene que estar informado hasta la palma de su mano Y bueno, ya no compre nada, solamente suscríbase a este número que aparece en la pantalla Y nosotros nos comprometemos a llevarle la información veraz y calientita ¡Gracias!